control de amenazas en iot introducción es bien sabido que los seres humanos quieren estar conectados a internet con todos los dispositivos y todo es posible gracias a la generación de tecnología avanzada con la que se cuenta pero desafortunadamente hay un interés marcado de algunos usuarios llamados hackers en hacer la vida difícil a los usuarios cibertecnológicos al acceder a sus sistemas digitales sin permiso por intereses económicos sociales o políticos buscando irrumpir la privacidad e integridad de los datos seguridad en las redes y de la nube para evitar lo anteriormente mencionado este componente formativo se centrará en darles a conocer el protocolo mqtt message q telemetry transport el cual es muy usado en internet de las cosas iot y como pequeña introducción al mqtt se puede decir que es un protocolo de mensajes abierto para la comunicación máquina a máquina m2m construido para transmitir datos de telemetría en forma de mensajes entre dispositivos que necesitan una huella de código pequeña además que están conectados a redes no fiables o con recursos limitados en cuanto al ancho de banda mqtt es usado por facebook messenger chat con más de 1.300 millones de usuarios grupos de chat de whatsapp con 1.600 millones de usuarios google maps para la actualización de su tráfico amazon con más de 300 millones de usuarios para realizar comercio en línea fortnite con 125 millones de jugadores activos estos son claros ejemplos de ello es muy importante conocer todo lo relacionado sobre este protocolo sus debilidades vulnerabilidades y fortalezas puesto que con tantos usuarios ciberconectados se han vuelto un plato exquisito para los hackers ад onsetaná con más de 200 millones de usuarios y 국 sitzen en la historia de defensa y el fin de comunicación